¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar a bailar sabroso, uno de los siguientes temas que le queremos dedicar con mucho cariño a toda la gente gozadora y bailadora que hoy nos acompaña en esta noche musical. ¡Nos dice! ¡Dale bonito, dale bonito! ¡Ahí va para mi compache! ¡Paquito! ¡Toda la banda de la cárcel! ¡Dale con sabor nos dice! ¡Ahí va para toda la organización! ¡Y sacudos! ¡Parece guapo! ¡Y sonido alba caribeña! ¡Río Guadalupe! ¡Y toda la banda de Tarango! ¡Sí señor! ¡Hay un saludo para ese Chaca y el Chocorrol! ¡Ya nos acompañan! ¡Ahí va para mi compache el Bonay! ¡Y toda la banda de Patio Gardín! ¡Sí señor! ¡Ahí va para ese Chocorrol! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Y toda la banda de La Araña! ¡Y sus Selecanes! Ahí va para mi compacho el Charly Toda la banda de Villa Progresista Dale con sabor La descarga del bigotón, sí señor Ahí va para mi amiga, la señora de los ojos bonitos, Unida Belén ¿Cómo nos dice? Ahí va un saludo para mi amigo, acá el Colors Ya nos acompaña para toda la banda del puente, sí señor Para toda la banda del puente, parece Puffy, es el loco Y el viernes ya nos acompañan ¿Cómo nos dice? Ahí va para mi compacho el Pegaso Ya está grabando en vivo, sí señor ¿Cómo nos dice? ¡Ajá! Dale bonito, dale bonito La descarga del bigotón Vamos para mis copaches Toda la banda de la esquina de los movimientos, sí señor ¿Cómo nos dice? ¡Ajá! Dale con sabor Dale con sabor Ahí va para Laurita J.B. Para las tremendas Belén Para Yesenia Pareja Y Bopapi, sí señor Parece de Chiquis Puebla 425 de Amaraco Ya nos acompaña Toda la banda de la 425, sí señor Ahí va para toda la banda de los pisacrudos Ya nos acompañan en esta noche Algún saludo para mi compadre el Peñaco de la García Ya nos acompaña Dale con sabor, dale con sabor Dale bonito Ahí va para toda la organización Abandonados Invitan el próximo 22 de diciembre Calle 3, Pueblo Novo, Posada Los Abandonados Sonido Diablito DJ Mayim Sonido Siboney Todo gratis Dale con sabor Ahí va para mi compadre el sonido Son Caleño Ahí va para la combinación perfecta Sonido Mauri Sonido sospechoso Sí señor ¿Cómo nos dice? Ahí va para mi compadre César Labo Ahí va para mi compadre César Labo Hay un saludo para ese trompas Toda la banda del puente Que nos acompañan Dale bonito, dale bonito Ahí va para mi compadre el guano Cumbias Toda la banda de las canchas Toda la banda de las Chicago Sí señor Ahí va para mi compadre el titino Que nos acompañan esta noche Ahí va para mi paletón Ángel Como nos dice Ahí va para ese pepito Toda la elegancia caminando Como nos dice Ahí va para mi compadre el chico Ajá Ahí va para mi compadre el chico Ajá Ahí va para mi compadre el chico Toda la banda de la esquina del movimiento Sí señor Dale con sabor nos dice Dale con sabor nos dice Para toda la banda del HB De Puerta Grande Ahí va para mi compadre el chico Que nos acompañan Ahí va para mi compadre el grillo Y toda la banda de las Chicago Sí señor ¡Dale bonito, nos dice! Ahí va para mí, ahí Galdo Es el chino Toda la banda de la Huila Parece Milton y toda la banda que nos acompaña Ahí va para mí, es el Charly Que nos acompaña Unos Nueva Yorkasos de putazo, sí señor Ahí va para mí, compadre el Fierros Y su grupo de salsa Ahí va para el Esponja Y sus carnales que nos acompañan Ahí va para este Opsi Ya presente con nosotros Esta noche ya nos acompaña La Magali, sí señor ¡Dame el bigote! ¡Dame el bigote! Gracias por ver el video.